Yo, yo, check it out, man One, two, one, two Me fumo uno Para elevarme de esta puta realidad Realidad Que vos Construiste con tus falsas esperanzas Y tus bonitas palabras Pero parchemos un rato Pero parchemos un rato Pero parchemos un rato Pero parchemos un rato Tú sabes que conmigo es todo caro Tú sabes que todos los fines de semana yo cambio de carro Y más de uno siempre me mira raro Porque tú sabes que yo soy el que anda controlando El que con todo se está quedando Y con la música está destacando Tu pelo es liso Al igual que tu piel Que linda te ves mamacita Cuando te pones el cartier Pero parchemos un rato Pero parchemos un rato Pero parchemos un rato Yo cada vez que siento que vos te vas a ir Me prevengo mami Y de una me pongo pa' ti Porque te quiero cuidar Te quiero conquistar Ave María Hoy yo que duele que vos ya no estás Hay veces Quisiera volver El tiempo para atrás Pero me doy cuenta que no es un cassette De tu boca tengo mucha sed